Como hablé antes, pienso que está todo dicho, nosotros intentamos hacer lo mejor con las oportunidades y con las decisiones, diciendo y hablando públicamente lo que pensamos de los jugadores cuando están en la lista. Pero ahora, después de ganar, como hablé antes, tengo la ilusión de que todos, la mayoría de los jugadores, estén jugando en sus clubes. Sabemos que ni siempre es posible, ni siempre es posible, porque clubes muy grandes como Real Madrid, Manchester, siempre tienen una política de rotaciones y reposo de los jugadores, pero al menos jugar, jugar de una forma consistente. Y por eso el entrenador nacional va a estar por detrás de todos, dando su apoyo, su atención, su cariño, pero no puedo controlar las decisiones de los entrenadores. Eso no lo puedo hacer. Y tienen que ser también los jugadores a pelear por una posición. Estoy seguro que lo quieren hacer. Y si Dios quiera, cuando llegamos a marzo, estoy con mucha ilusión que la mayoría de los jugadores van a llegar a la equipa nacional con muchos minutos en las pernas. Eso es lo más importante.